Este es otro mix mezclado por el DJ más chingón El DJ Ramiro, el original Quizás en otra vida vas a regresar O quizás ya muy pronto me vas a buscar Besarte el cuello, esa era mi especialidad Seguro que a nadie he vuelto a besar igual Y tú, cómo es que has podido callar Cómo es que has podido aguantar Sin los besos y las caricias que te hicieron suspirar Y yo, yo sigo con la tentación Ya tengo un plan para ocasión Bailaremos una canción y nos fundiremos los dos Tú y yo Una historia sin conclusión Estás en la página oficial Puro Sex USA Que te vas Que lo que hubo entre tú y yo no existe fuego Que solamente fue una pérdida de tiempo Que te vas con un hombre que te quiere a lo derecho Que simplemente te compro con su dinero Pero me duele saber Que no te pude complacer Siendo así Siendo así Vete con él Y que seas muy feliz Siendo así Yo no me interpondré A tu relación Que presume ser es útil Pero recuerda mujer Que en tu mente Que en tu mente Yo estaré Si me juras que no es Hoy es pasado Y me alejaré Aun sabiendo que te extraño Esto no es una despedida No me voy por cobardía Te repito Volveré Porque te amo Yo he tratado de encontrarte en otros labios He reemplazado Tus abrazos Y ese en vano Esa sonrisa que ilumina Cada parte de mi vida No me deja ser feliz Porque te amo Cuéntame 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 Cómo te va con él Si te subió un pedestal Como mereces Si al escuchar tu voz Él se enloquece Y cuéntame Cuéntame Si él es mejor que yo Si te entrega por completo Su amor Si te llena el mundo entero De color Y si no A tus pies siempre tendrás Mi corazón Batallé Pero te encontré condenada ¡Ay! ¡Qué chenibiteros! ¡Qué bárbaros! ¡Dijay! ¡A mí no! Tanto así de haberme explicado Que no ibas a amar Que solamente era por diversión No para enamorarse Tan fácil de haberme aclarado Esto desde un principio Y no hasta ahorita Que mi corazón Ya te agarro cariño Tan fácil de haberme besado Sin tanta dulzura Pero no te bastó Y seguiste Con esta tortura Tan fácil de haberme dejado Antes de que me acostumbrara Tu ternura Tan fácil que era subrayarme Que no me querías Dentro de tu vida Que solamente ibas a utilizarme A tu antojo Pa' probar de mis caricias Tan fácil que era aconsejarme Que no era correcto Clavarme contigo Así lo hubiera dicho al corazón Que se cuidara de tus labios Tan bonitos Tan fácil de haberme explicado Que no ibas a quererme Antes de que te amara Y que tú me dijeras Que ya no quieres Pense verme Y verme Música 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 Me dices que ya encontraste con quien compartir tu tiempo Con quien compartir tu cama Que yo ya no te intereso Que todo quedado en la historia Que lo nuestro está olvidado Que mala memoria tienes No olvides que un día juramos Que nada en esta vida nos haría cambiar Que yo era tu necesidad Que no podrías vivir sin mí Enhorabuena Hoy te felicito Por ese nuevo tipo Que ocupa mi lugar Enhorabuena Tú quédate tranquila Esta es la despedida Te dejaré en paz Pero recuerda que también se queda escrito lo vivido Ya no puedo ser tu amigo Y tampoco tu enemigo Se termina de escribir la última página de todo Lo que un gato yo vivimos Cada quien y por su camino Enhorabuena Enhorabuena Eres ajena Que seas muy feliz Perdona Perdona si te hice daño Esa no era mi intención Esas son las consecuencias Por andar con un cabrón Contigo yo fui siempre honesto Junto con mi libertad Aquí solo había una regla Nadie se iba a enamorar No sabríamos hacer de todo Y ahí está el problema Porque tú y yo no fuimos nada Y eso duele aunque no creas Porque yo sí me encariñé Pero jamás me enamoré Quisiera devolver el tiempo Pa' no haberte saludado Porque ahí se aprendí a quererte Yo también salí dañado ¿A poco crees que no me acuerdo Cuando estabas en mis brazos? Que de ladito te ponía Calladita y sonreías Y hoy que me pongo a pensar Creo que también me enamoré Pero como yo soy cabrón Eso jamás se va a saber ¿Te acuerdas? Eso no se olvida Increías Qué bonito se siente que me llores Y que ahora estés pagando tus errores No te creo aunque inventes cualquier cosa Para mí lo nuestro ya pasó a la historia Pero yo no te voy a perdonar Todas las que tú me hiciste Me las tienes que pagar Me poniendo tus rodillas En el suelo pa' empezar Sonrío mirándote sufrir Eso es lo que te mereces Por jugar con este amor Por mí que se te apachurre Todo el tiempo el corazón Qué bonito es mirarte triste Llena de dolor Sonrío mirándote sufrir Para mí es un privilegio Ver que llores a mis pies Es el turno de que hagas Todo por volverme a ver Me da gusto que las cosas Te salieron al revés Sonrío mirándote sufrir Y hoy te mueres por volver Véngase por la senda norteña, mija Este es un mix exclusivo de DJ Ramiro Te dirán que soy feliz desde que tú Te largaste de mi vida Y no volviste Te dirán que te seguí cuando te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada mal Te dirán entre comillas la verdad Te jurarán que me largué de la ciudad Te dirán lo que no es cierto Porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire Desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos Te lo juro, no sonrío Te dirán lo que parece Pero nunca lo que es Porque yo me disfracé De lo que no soy Todo el vez Confundí con mi alegría A todo mundo Pero no dejé de amarte Ni un segundo Es mentira Que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero Tu llegada Así o más claro Mi alianza norteña Ya no te extraño Me duele a ratos Es diferente Y justamente Me duele a veces Al recordar Que te di de más Y tú indiferente Te creí Que estaba roto Tu corazón Y no estaba roto Estaba vacío Y yo de tonto Terco Quería Completarlo Con el mío Aún sabiendo Que te daban Solo ruinas De un noble corazón Que tanta decepción Lo dejó Sin esperanza Y si hablamos De decepciones La tuya Creo que ha sido La más fuerte A tal grado Que quedé Casi al borde De la muerte Y esto es Ney Ramírez Y su nueva aventura Norteña Claro Y puras decepciones Mi Mario Me siento sesenta y cinco Y es el año Y es el año Te amar De quien te cuide En ella También En la oscuridad De primavera Miraremos nuestro jardín Toral Por lo pronto Déjame Tu piel Volver a acariciar Y esperarte Con ella De la forma Más bella Te prometo Te prometo Que te van a estar Pero una promesa No se cumple No se cumple Si no me dejas Lo que te resta De vida Yo te voy a acompañar Sácrte una gran sonrisa Mi objetivo principal En verano En verano Caminar Juntos en la arena Del mar Y acumular historias Pa' no futuro contar Todas las aventuras Mil noches de locura Que contigo yo pueda pasar En esta vida Tan solamente Lo que nos vamos a llevar Lo que nos vamos a llevar Y lo que me resta De esos trescientos Es el principio de la semana Quiero pasar por ti Y somos Los reales Estos en la página oficial Purosax USA Y me volví un drama Romántico Un soñador eterno Y mira las estrellas Te juro las ponde en tus manos Si pudiera Y me volví un romántico Un soñador eterno Que para verte las horas Estén eternas Cuando te quiero hablar Me gana la vergüenza Me paso todo el día Pensando Que te voy a decir Te miro y muero en el intento Y sigo siendo Un soñador eterno Un soñador eterno Sigue sonando DJ Ramiro DJ Ramiro Ella no sabía cuánto La necesitaba Por eso se marchó Por eso se marchó Más grande otra razón No pudo haber Si mis ojos Si mis ojos se le decían Cuánto la amaban Mi llanto apareció Al ver que se alejó Sin comprender Que silencio Que silencio ha quedado Todo en mi vida Que vacío tan grande Ha dejado en mi Ha dejado en mi Hoy la extraño Y la busco Por todas partes Pregunto y no encuentro Una razón ¿Por qué me deja así? Ella no sabía cuánto La necesitaba Señor, dame valor Para seguir sin ella Hasta el fin Cumbre norteña Damiro García Rodríguez El DJ de la raza El DJ de la raza Que silencio ha quedado Todo en mi vida Que vacío tan grande Que ha dejado en mi Hoy la extraño Y la busco Por todas partes Pregunto y no encuentro Una razón ¿Por qué me deja así? Ella no sabía cuánto La necesitaba Señor, dame valor Dame valor Para seguir sin ella Hasta el fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!